muy buenas noches a todos bienvenidos a wl day one report aquí está tal y como lo prometimos y vamos a cubrir este evento wow me senté con titi angie y con la xuxi a ver el evento y muy pocas veces estoy contento con un pay-per-view hoy creo que de ley hizo un trabajo sensacional antes de hablar de lo de brock lesner wow esta entrada con la música de brood y le editaron al final lo de la super estrellas que entrada brutal o sea de one para mí en medio de la desgracia de no tener al campeón contra lesner wow si tú ves no me lo creas a mí tú tienes que ir a ver el en vivo que hice antes del pay-per-view anunciando la noticia de que reigns no podía luchar porque dio positivo a kobe y tú vas a ver ahí que yo te dije que si bills back man y los creativos utilizan de esto negativo algo positivo que ahí se verían las caras lashley y brock lesner tú chequea lo que hice antes del evento y te dije que había manera de salvar esto y lo hicieron lo hicieron de una manera increíble yo sé titi angie me dijo pero como que quedó bien la historia si lashley no ganó no no ganó pero la cara de lashley dice en el día uno en el pay-per-view day one de w es como decir i'm back ahí está lashley y ahí está ahora lesner se recuerdan del dream match yo creo que lo sellaron cuando lashley dio esa lanza que desbarataron el protector de ringside esa idea ahora está clavada en la mente del fanático yes we will get the dream match así que esta noche day one w demostró que en medio de una situación horrible la cara de la doble de ley fuera de combate por el kobe 19 y luego nos regalan un pay-per-view yo no sé tú y vamos a ver la opinión de ustedes pero estuvo brutal de esta forma de esta manera es que arrancamos el reporte de doble de ley day one aquí en las plataformas de lucha libre online este es el hijo de amélida hugo sabinovich gracias por estar con nosotros es la segunda página en todo el mundo de lucha libre y de contacto de deportes en contacto la segunda página en el mundo solamente nos supera por poco sports kira en todos los idiomas lucha libre en la número 2 del mundo gracias a ustedes wow qué lindo es poder compartir una buena noticia y es la situación de que una empresa se ve azotada cuando su estrella máxima da positivo al kobe y ahora tienes que meter a brock lesner en un fatal five way no 4 5 y cada uno de ellos wow nos regaló una joya y vamos a hablar un poquito sobre eso en esta en esta noche tremendo la lucha de becky lynch contra lef morgan yo sé que muchos de ustedes querían ver el cambio de campeonato y va a pasar en un momento dado pero no era en esta noche yo creo que si analizas el hecho de que se freaky rollins es rudo su esposa ahora es ruda vanidosa tú no puedes matarla rápidamente con el título lo que es bueno es que el morgan sigue progresando me gustó el sunset bombazo que aplicó la noté más segura creo que hubo un lance de tercera cuerda de unas patadas que no llegaron tanto pero nadie es perfecto ok pero creo que se sembró también un futuro en libre porque yo creo que esa niña tiene con que lo que pasó con con maurice y phoenix yo le había dicho a titi angie oye aquí hay una oportunidad grande para que la gramazona entre y yo creo que si tienen los recursos porque no utilizarlos y day one marcó eso mismo como con detalles con detalles marcaron una narrativa de una buena historia se acaba de sintonizar hay un nuevo campeón mundial de las doble y doble y esa es la noticia central pero estaba hablando de otros resultados edge le gana a de miss y celebra con su esposa eran dos matrimonios dos matrimonios en guerra que linda historia y clama son entra a ayudar a su marido una mujer poderosa con la bellísima maurice que también hacía de las suyas para que su marido ganara esto puede picar muy bien una historia vamos entonces con la noticia que en este momento ya tiene que estar dentro de la lucha y fuera de la lucha porque es que brach lesner también tiene lo de ex campeón del ufc es un atleta muy reconocido entonces estas noticias y se la comió vince porque también se dieron cuenta que con con rk bro presentaron al grupo creo que la canción de ellos era la central de este pay per view day one de doble y amigos 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 como ustedes quieran decirle y la verdad es que me gustó ese toque es unir gente que quizás no vean la lucha y ponerlos a hablar de lucha libre oye amigos estaban con estos dos locos quién eres este y te intriga y hoy día todo el mundo comienza a meterse en las redes para ver quién es quién es quién me pasa a mí cuando estoy en un avión y el piloto se retrata conmigo y mucha gente no me conoce en avión y seguir que este loco que el piloto sale a retratarse con él y está busca rápidamente y la encuentra creo que eso es bueno para el negocio entender que estamos en un en un medio o en medios que ahora con cinco segundos ya pueden saber quién tú eres esta noche podemos buscar si queremos eh criticar pero oye ustedes pueden ir vamos a hablar en breve con ustedes pero yo no lo voy a criticar la verdad que esta noche de algo negativo como no tener a roman reigns wow miren esto así lucha libre online lo cubrió comenzaste el año con un brock lester como campeón y dejaste bien parada la historia bien parada por cierto la historia de el dream match lesner lashley esto puede ser puede ser royal rumble puede ser resumenia pueden ser una secuencia series el círculo de oración que hicimos funcionó el empleado del año nuestro rayo de luz el unicornio el hombre que ilumina nuestra vida nuestro maldito campeón del pueblo brock lesner es el nuevo campeón mundial peso completo de la dolly dolly yo creo que en medio de todo lo que puso michael ahí lo que debemos recordar siempre y está muy bien lo que él escribió es que wow 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 por poquito brutal tú dices hugo pero porque no le pudieron dar el título a lashley se lo pudieron haber dado pero esto en estos momentos si no la riega porque si van a tener a lesner solamente como campeón y hacer lo mismo que enojo al público antes de tenerlo y que vuelva cada cuatro meses o cinco meses no pero si se hace la historia correcta ahí le pagan como un millón y medio algo por cada lucha es el mejor millón y medio que tú puedes invertir lesner es lesner es suplex city y cuando ese hombre salió los 13 mil 600 algo lleno completo en en georgia de un evento que era un riesgo enorme el primer día del año no se hace lucha es usualmente se deja para juegos grandes de baloncesto y el rose bowl ustedes saben cómo es la historia y hoy veremos los números a ver cómo fue eh si acabas de sintonizar eh brutal brock lesner es el nuevo campeón en un fatal five way o lucha fatal de cinco de eliminación o muerte súbita gana lesner pero hubo de todo como en botica parecía que de momento big iba a retener el título parecía que lashley va a ganar y de momento hasta que kevin o el que yo iba a ganar fue brutal eh la cartera completa se puede decir que estuvo bien eh se anunció también vendieron que un tipo loco que se ha hecho tanto daño en sus películas eh johnny nuxville va a estar participando en el rollo rumble se le dio la gente como pinceladas de 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 como futuros eh rasgos eh o rasgos al futuro eh o rasgos al futuro de lo que está por venir y yo creo que se hizo un buen trabajo hablé de la lucha de mujeres hablé de lo de la glamazona hablé lo de maurice muy buena lucha eh se dieron cosas tremendas vuelvo a recalcar la música de the brute con eh wow los fanáticos a mí me comenzaron a escribir rápidamente porque es abrir de abrir la puerta a lo que fue la mejor etapa en wwe de wwe attitude era y eso de the brute fue increíble y fue increíble eh la combinación perfecta lo dije eh riddle eleva mountains for randy orton lo captura en el aire y rko one two three eh y que bro rko derrotaron rko bro derrotaron a the street prophet me gustó el tiro de eh migos dentro del ring lo único que como creativo hubiera hecho es aprovechar a estos a estos un grupo famoso de música bien hot en estos momentos y lo hubiera puesto en el centro con los títulos a ellos en las manos y y y obviamente orton y y riddle ahí mismo creo que hubiera sido un mejor toque porque estaban como desorganizados adentro y creo que trece mil y pico de fanáticos gritando el crossover era precioso pero estuvo estuvo muy bien estuvo muy pero muy bien eh la lucha que comenzaron el evento wow se lo puse a a a lo escribí eh michael morales le escribí a mi socio javier eh qué bonito el comenzar eh por qué bonito no solamente por la lucha sino que los usos son parte de bloodline no estaba el jefe grande debido al kobe 19 y lanzaron lo fuerte de eh los usos y de fue tremenda lucha tremenda lucha excelente lucha y retuvieron los títulos los usos los hijos de rikishi eh bien pero bien 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 sólido bien sólido me gustó mucho eh tenemos en lucha libre online primeras declaraciones también de roman race lo chequeas después el jefe de la tribu habla lo tenemos aquí en lucha libre online vamos con tus comentarios rápidamente esto es el reporte de wwe day one es el hijo de doña melida hugo sabinovich en un pay per view que te voy a decir la verdad yo no esperaba tanto y la verdad es que quedó súper la historia de brock lesner al final ganando el campeonato pero en ruta ganarlo como de momento y quiero que chequees siempre chequea lo que yo te digo porque te estoy hablando ahora en este momento pero yo quiero que tú vayas a lo que hice dando la noticia que roman reigns no participaría rompimos con esa noticia aquí chequea lo que hugo dice ahí yo dije si de algo negativo doble y los creativos vince eh se encienden eh hoy pueden hacerlo del rematch lo dije lo de lashley y lo de brock lesner y qué buena historia contaron si no conoces lo que ha pasado con ellos o el deseo del propio lashley de medirse a él y que era el rematch yo creo que aún así es interesante ver estos dos monstruos a tangan a chocar pero cuando sabes de la historia y a lo último cuando tienes a lesner con el campeonato y las miradas de lashley darles son good story line good story line vamos a nuestro público gracias por compartir con nosotros siempre para nosotros es una delicia contar contigo como contamos con nuestra gente de emergency phone solutions entes tan fanáticos de la lucha como tú y yo para todos accesorios de tus teléfonos todo se te rompió el cristal tienes problemas con tu ipad tienes que ir allá los accesorios wow brutales están ahí es el 787 710 49 27 787 710 49 20 emergency phone solutions son mis panas y hablando de mis panas vamos con ustedes nuestros panas fue una noche tremenda para wwe lo dijo hugo ahora lo más importante es lo que dice hugo que dicen ustedes les gustó el pay-per-view wwe day one day defense like the pay-per-view that's the question aquí está la pregunta víctor manuel fernández no puede esperar ver esta realidad florecer antonio bufarine hugo crees que creo que rollins iba a ganar le dijo marcelo en la transmisión cuando entró rollins no voy a hacer un comentario sobre eso osvaldo sánchez y la cuenta la recibió big y parece que no convenció el jefe eh angelo cousin dice adiós al campeonato de la w a sólo ver luchar tres veces en lo que resta del año angelo mi amigo panameño mi cuate panameño yo espero que no yo espero que esta vez hagan lo correcto y suerte ves los millones los millones de los tiene que ponga a luchar más a brock lesner y así es it's good for business eh carlos manuel montalbo rivera doble debería unir ambos rosters de royal smackdown se rompe entonces brother lo que es el negocio de que te paguen mil millones por cinco años eh 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 en bc y y por supuesto fox todo esto tiene que ver con money y estamos hablando de con diferentes contratos en cada cinco años son dos mil millones de dólares yes dos mil millones de dólares eh gonzalo novoselic hell yeah dice luis orsini me quedé esperando esa lucha roman lesner pero la salud primero le deseo mucha salud a roman yes roman we in lucha libre ryan and all our fans we wish you the best get better and uh and we respect you my brother uh quien más jimmy r axel rojas como siempre brock lesner dando espectáculo increíble la bestia es la bestia y vince es vince bravo saludos desde perú oh tangana eh trevis zeta uh ch dice biggie de vuelta a ser trevis no es necesario utilizar esas palabras esas palabras la diga un luchador o la digas tú está mal porque es ofender una profesión es ofenderla eh déjame ver que ven a Giovanni eh Cuellar Huguito no te pareció muy corta la duración de la lucha fatal de cinco esquinas no exactamente el tiempo porque porque hay historias vivas que contar lo otro es hay un enemigo en común que se llama el COVID eh mira hay tantos retos en este momento cuando tienes cinco estrellas y están funcionando en ese tipo de contienda que todo tiene que ser pum 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 de precisión eh no puedes ir demasiado largo eh los músculos los cuadriceps en la parte de los meniscos de la orilla de las rodillas en ese en ese ambiente no en pareja no en trío sino en cinco tienes que pegar freno buscar tu tu dirección en cada detalle eh el tiempo fue lo correcto lo otro es que la historia la historia era tan linda que no era necesario sacrificar más creo que cada persona que tuvo que ver en esta noche dio pum 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 de una lucha maravillosa porque hay que arriesgarlo más en la última y lo lo más importante es que vas a contar en la historia y se contó una historia tremenda Brock Lesnar derrota no puede estar ahí eh el señor Roman Reigns bloodline para defender su título ante Lesnar pero Lesnar 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 sale no con el universal sino con el campeonato mundial y se deja vivo The Dream Match Lashley y el tremendo 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 suplexity Lesnar que más opinan nuestra gente eh si estás aquí dale share comparte esto mira tú eres lucha libre online por ti estamos número dos esto no le pertenece a Javier a Michael a Hugo y a los otros 50 grandes reporteros que tenemos alrededor del mundo esto es tuyo dale share comparte aquí estamos haciendo las cosas bien Hugo y si es Hugo tiene que ser bueno dice Hugo Ramírez ojalá y Lashley gana el Royal y sea contra la bestia granjera el reinado de eh puti fue de los peores vistos me imagino que sería de eh de Big E eh Porfirio García me gustaría Lashley versus Lesnar tenemos Alan Ramos vamos a seguir dándole esto Andrés Orozco Hugo que opinas de que la WWE sigue aferrándose a Becky como campeona y a Liv que la queremos como campeona no les importa Andrés estás mal hay que dejarla sufrir más Alex Morgan primero sigue mejorando la niña está bien pero créeme que esto la hace mejor o sea si tú le das eh rápido el título no hay una historia déjala que sufra me gusta la historia que tiene eh oye le dio una le dio una batalla tremenda un pequeño fallito en esas patadas estilo cohete pero wow que entrega y felicito a Becky también porque ella es la capitana de la lucha es la que más experiencia tiene y al igual que una Charlotte wow saben hacerlo si bien a sus contrincantes va a llegar el momento va a llegar el momento pero no era esta noche donde le gustaría algo que esto sucediera me gustaría que sucediera en un evento como Royal 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 Rumble me gustaría que sucediera en un WrestleMania la historia tiene que construirse pum 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 ya si vas a medir construcción de de Liv Morgan si esto es el esto es la cima hoy está aquí esta es la cima ella está aquí o sea que ya es cuestión pero eso es lo más lindo cuando creativamente deja que la gente se quede con ganas y cuando llegue el momento. ¡Lif Morgan! ¡Lif Morgan lo ha hecho! ¡Es la nueva campeona! Eso es lo que vende. Esa es nuestra historia. Tiago Sellón. Hugo, ¿crees que Lacey Evans y Asuka regresen en Royal Rumble? Espero que sí. Sería fabuloso que regresara. Daniel Calderón. Lesnar vs. Bobby en Mania. Saludos desde Boston. Apoyo también tu decisión, tu idea. Luis Ángel Soto. Brock, digan lo que digan. ¡Es la bestia! Eric Ledesma. Se la comió Vince WWE la mejor. Emiliano Aldana Muray. Becky ya está aburriendo con el público. Los fans necesitan a Lif. ¡No! ¡No! No está aburriendo. Es un nuevo personaje. Espérate. Ok. ¿No te diste cuenta? Su marido es Seth Freaking Rawlings. Y Becky sacrificó la imagen de Babyface y tú dices que está aburriendo. ¡No! Al contrario. Si yo estuviera en el equipo creativo, trabajara mucho más en la imagen de ella. Es más, y me arriesgaría hasta hacer lo imposible en unir la historia de Seth Freaking Rawlings y esta niña, Becky. Becky the Man. Yo creo que está sólido. Lo que pasa es que muchos se enamoraron de Liz Morgan. Y están enamorados de esa niña. que no hay nada malo con enamorarse de ella. Es una niña bella. Pero mira, la calidad de lucha ha mejorado. Y ya te dije, estamos ahí. Ya estamos ahí. Pero todo en la vida tiene un tiempo. Y tiene que ser en su tiempo. ¿Sabes qué? Le está llegando su tiempo a Liz Morgan. Tranquilo. Tranquilo. Sheriff Pando. ¿Ahora el campeonato va a estar guardado por buen tiempo? Yo espero que no. Y vamos a decírselo a Vince en un momento. Vince, los fans están miedo de hacer lo mismo que con Brock Lesnar. Ahora que es una campeona, va a ser fuera. Y estoy diciendo que no se vaya solo a quitarle a ti, por eso fuera, que y he said that 3 veces creatively and your guys and girls wow just took day 1 to another level and we're here in Lucha Libre 9 all our fans, I think they agree with me you guys kicked some butt today congratulations I mean you guys risk it you went with day 1 on day 1 2022 and I think you guys kicked butt, excellent creative ideas and what an ending, also pushing the Lashley and the Lesnar Dream Match beautiful, congratulations Vince and WWE, felicitando a la gente de WWE, creo que eso es lo que nos identifica a nosotros que nosotros no estamos casados con nadie y cuando lo hacen bien, lo decimos y no le tenemos miedo al monstruo ustedes saben que me he metido en líos grandes con ellos, pero cuando hacen las cosas bien, se las suelto también esa es la manera de ser de nosotros, Hernández Edwin hacía tiempo que no me emocionaba, un pay per view rock campeón, esa es la idea esa es la idea viste al público hubo una entrevista no me recuerdo de quién era una entrevista que no estaba pregrabada estaba en vivo y la gente estaba gritando tanto que hasta había un problema con la mezcla de sonido pero es un buen problema porque no estaba no estaba hecho un cementerio que no se escucha ni una cajita caer se sentía el entusiasmo y eso fue muy bueno quien más el no sé ese nombre vamos a decirlo por si acaso Huguito que viene para Roman será Drew o lo irán a colocar contra Cesaro o Sheamus oye Roman sigue siendo the man COVID ahora se supone que cinco días lo chequean de nuevo ese nuevo protocolo de la NBA y le doblen no pasó pero está listo lo que sí me preocupa con él es la pelea que ha tenido con el cáncer y esta situación siempre es un riesgo pero nuestras oraciones de que todo le vaya bien y que pueda volver ya está caliente esa historia de el Bloodline el jefe de la tribu y este ahora hay 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 tantas cosas que hacer está lo de el Bloodline está Roman Reinscon eh Suplex City con Lesnar está el rematch de Lashley contra Lesnar ahora tú tienes si tú lo analizas eh tienes a un campeón universal eh que es la cara de la empresa de la WWE y tienes al monstruo a Suplex City Lesnar oye se ve brutal esto brutal una ruda con una imagen tremenda en eh Becky LeMann y eh yo creo que está sólido creo que está sólido me gustó como dejaron a Lashley hoy ese es el Lashley que tú y yo queremos ver eh dale share comparte eh Carlitos Vázquez Acosta la Glamazona con H juntos sería genial yes yes Thomas Carter Lacey Aska eh déjame ver qué más dice eh Lacey Aska Alexa Bailey pero sobre todo Paige para Royal Rumble yo no sé hasta qué punto Paige pueda luchar han habido rumores sobre eso tu lista Tomás está muy interesante eh Daniel Fernando Flores necesitamos campeón versus campeón Lerder versus Roman Reigns salud de Monterrey México yes se puede dar se puede dar Joshua Santiago qué pasará con Big E ah yo creo que Big E aunque pierde el campeonato hoy no creo que pierde su estatus eh por qué porque creo que eh es mi opinión esta es mi opinión lo que voy a decir no representa la opinión de Lucha Libre Online este es Hugo Sabinovich hablando como Hugo Sabinovich y no necesariamente representa la opinión de Lucha Libre Online creo que es un tremendo luchador pero desde el principio yo lo dije para que triunfara el reinado de él él tenía que matar a sus compañeros o sea hablando de historia eh creo que eh New Day tenía que ser torturado prácticamente asesinado por eh Big E para que su persona su personaje subiera estar muy asociado a pancakes y cereales y música y todo fue muy lindo fue un marketing un mercadeo bonito pero para tú darle el campeonato de WWE tenías que matar esa imagen que fue lo que yo dije con Jeff Hardy ustedes se recuerdan lo que dije y lo y lo repito de nuevo y ustedes vieron como con Matt Hardy en un momentito hicieron un video y ahí estaba Brother Nero o sea tienes que ir al meollo del asunto no lo hizo WWE y la gente no lo no lo recibió como campeón si como una figura celebridad una figura muy conocida una figura que sabe luchar pero este monstruo nunca llegó a nacer o explotar porque estaba atado demasiado con New Day y creo que donde quiera que vayan con él van a tener que asumir responsabilidad o lo dejan y siguen siendo New Day y están satisfechos con eso los tres son tremendos luchadores pero ya llevan tiempo en WWE y tienes que renovarte si no van a hacer nada con él y lo van a dejar a sí mismo va a haber un problema porque sin el campeonato tienes menos notoriedad y con el campeonato no lo empujaron correctamente esa fue la opinión de Hugo no la opinión de Lucha Libre Online vamos con más comentarios de ustedes Roberto García González doy que el ganador de Royal Rumble va a enfrentar al campeón de la WWE se supone que gane Royal Rumble puede elegir con qué campeón vaya esa es la norma Enzo Saint un asco el final Lesnar Cousin y defiende el título Enzo si estás correcto que lo van a hacer igual no usaría esa palabra pero te doy mérito en que por lo menos te vas a lo firme yo creo que no lo va a hacer Vince yo creo que esta vez el campeón del pueblo como le dice Michael las oraciones serán contestadas como dijo Michael también y que esta vez tendremos a un campeón que defienda el título por lo menos yo creo que si tú no aprendes de los errores y entonces qué Christian Cotrina regresará The Rock Tino Vaca tengo que preguntar esto porque yo no sé lo que me gusta Hugo y Vince McMahon sabe lo que nos gusta Hugo todavía me gusta la NFL pregunto para sí para sí mirarlo mañana no entendí mucho eso Mario Chacón Drew McIntyre versus Roman Reigns Huguito no creo que en este momento cuente esa historia Drew tiene que ser validado yo no creo que Drew ganándose al que se ganó hoy a un hombre que su historia es que hace chiste con Happy Corbin él ya lo impulsó de nuevo creo que todavía hay que seguir bregando y creo que lo hicieron bien como que lo castigan y todo lo demás pero recuerda Drew fue saturado al máximo en una etapa donde había monitores en una arena donde había aplausos falsos y el hombre fue un caballito de batalla lo sobre usaron también y creo que ahora está en el momento Drew es tremendo luchador pero tiempo al tiempo eh quien más eh Kevin Lowe probablemente le pongan enfrente a Sasha creo que decía por ahí Anthony Ramírez eh como normista general como Big E antes campeón y ahora ex campeón tiene derecho a una revancha que posiblemente se la den eh Christian Acevedo Huguito que pasará con Charlotte ahora que se fue Tony Storm seguirá su historia oye Charlotte es Charlotte puse en mi página de Instagram eh en mi página personal en Instagram obviamente es parte de Hugo Sabinovich también pero en la personal mía puse una foto de Charlotte y hablé de que no solamente es una de las mejores luchadoras sino que puse es Charlotte es una de las mejores luchadoras y luchadores no solamente luchadoras y luchadores de todos los tiempos yo no me voy con decir es la mejor ella ya trascendió no solamente es una de las mejores luchadoras sino que es una de las mejores luchadores eh es una niña que sabe trabajar sabe contar historia y sabe luchar y sabe que creo que con esto de su novio ser eh Andrade que domina también la lucha americana pero también la mexicana yo creo que eso va a hacer agrandar más ya el repertorio de llaveo de conocimiento y la mentalidad va a seguir expandiéndose para que domine más estilos eh y eso la va a convertir eh si se puede decir esto en una mejor luchadora eh Jaime Rodríguez Edge vs Damien Wrestlemania el Luis Riquelme Brock Lesnar esa gente libre no olvidar va por Roman y esa es una historia tremenda un free agent no está casado a una sola marca puede hacer lo que Brock Lesnar quiera esa fue una historia que me gustó y la repito me gusta Edgar Banks la historia de Paul Heyman y Roman con Brock queda en el olvido no no queda en el olvido hay que analizar también que fue castigado Paul Heyman por el jefe de la tribu esa es una historia ahí y lo otro tenemos que averiguar si fue por eso que no fue pero yo no creo que quedó olvidada la historia dale tiempo al tiempo eh Tiago Sellón espero que no sea un nombre de esos raritos Huguito ojalá Bobby gane el Royal Rumble y se enfrente al Lesnar déjame ver quien más Alejandro Moreo Huguito veo a Sasha ganando el Royal Rumble iniciando una rivalidad con Charlotte para WrestleMania si lo hacen bien puedan ser el Main Event hay opciones tremendas opciones tremendas hay tanto talento en la división femenina y eso que hablamos de regresos como Asuka de Lacey wow es que hay te digo el problema con WWE no es su roster de talento es que han hecho con el roster y esta noche fue brutal esta noche desde desde lanzar a los usos en la primera lucha que tremenda lucha me gustó y ver a 13 mil y pico de fanáticos un lleno en Georgia gritando esto es grandioso this is awesome y creo que se escuchó ese grito como en tres ocasiones en una cartelera WWE super y más cuando mucha gente no esperaba mucho de esto y estuvo muy pero muy bien dale share comparte tú eres parte de Lucha Libre Online comparte lo que estás viendo te agradecemos a quien más David a Noah Hugo una pregunta y ahora quien le puede quitar el campeonato a Roman Reigns es que yo no sé si sería lo correcto en este momento quitarle el campeonato a Roman Reigns a menos que no sea algo como tú decirme que sería como lo que pasó con Brock Lesnar esta noche o que sea como un Dwayne Johnson de Rock que exista un compromiso para que él pueda luchar y defender el título por lo menos seis veces en un año hay sus excepciones a cada regla pero por qué quitarle el título al que está hot al que está caliente al que está hirviendo y Roman Reigns y además después de que el fanático se entera de que el hombre no pudo luchar por lo de COVID-19 hay como un poquito más de interés porque nosotros los seres humanos respaldamos aquellos que de un momento caen y se levantan y en el caso de Roman Reigns cuando cae víctima del COVID es más retante es más peligroso por lo que ha pasado en su organismo cada uno de nosotros tenemos un sistema de autodefensa y cuando has tomado todas estas pastillas o las sigues tomando tu sistema inmune se compromete tu sistema inmunológico entonces pues es más retante cuando Roman tiene que batallar con esto que hemos batallado el mundo entero COVID yo salgo fuera de los Estados Unidos y estoy siempre cuidándome lavándome las manos con máscara pero de todas maneras somos personas conocidas hay tanto contacto me lavo las manos a cada rato tomo todas las vitaminas tengo la eyección contra la influenza tengo las dos vacunas tengo ya que en esta semana ponerme la tercera la que impulsa o refuerza a hacer todo lo posible pero en el caso de Roman es un poquito más serio cuando tu sistema inmunológico ya ha sido retado en dos ocasiones con un tipo de cáncer pues es más fuerte yo creo que eso también le le da algo más con el público el público le gustan las historias reales y Roman Reigns es el caso real de un hombre que tenía todos los atributos y por capricho de Vince McMahon la regaron lo impulsaron demasiado rápido y la gente no se comió ese cuento y ustedes saben lo que pasó y les costó largos años y millones y millones de dólares a Dolores y también al bolsillo de Roman Reigns para llegar por fin a esta personalidad del jefe de la tribu de Bloodline que trabaja como anillo al dedo y le deseamos lo mejor a Roman Reigns Danny R. Díaz W. una bestia dormida que si despierta lo pasa por arriba a cualquier empresa es que aún así les pasa por encima a cualquier empresa oye yo soy honesto no hay una empresa en el mundo en estos momentos llámese New Japan Pro Wrestling llámese AIW llámese Impact o la que está dormida Ring of Honor o quien me menciona de eso o el Consejo Mundial de Lucha de México o la empresa que me tiene contratado AAA ah se me olvida una MLW no hay empresa que pueda tocar a WWE si he tenido éxito en la vida en lo que hago es porque analizo soy realista aunque soy soñador y tengo una visión siempre de hacer cosas grandes voy al meollo del asunto si tú no puedes ser honesto contigo mismo quien lo va a hacer y lo otro es para tú enfrentarte a alguien en la industria primero tienes que levantar tu producto tú tienes que crear tu propia marca y serle fiel a tu propia marca entonces tú no puedes estar comparándote o mirando tienes que hacer tu mejor producto eso es todo pero hoy en día te lo dice Hugo Sabelovich esta noche aún media dormida y no con sus mejores momentos creativos aunque esta noche les quedó brutal aún así Dolores de ley no hay nadie que se le acerque a Dolores todavía de que puede llegar en un momento a suceder sí yo creo que a todos les pasa aún los ejércitos más poderosos del mundo de China de Rusia de Alemania en un tiempo oh y si vamos más en la historia el poderoso ejército conquistador romano cada uno en un momento dado va a encontrar sus retos así es la vida es la vida misma pero por el momento WWE es WWE quien más Sebastián Mauricio Serona Costa quien sería el rival de Roman en Royal Rumble mira hay en este momento buenas alternativas para que funcione esto solamente hay que seguir la receta y la receta es Roman Reigns el hombre que atacó a su ex dirigente Paul Heyman lo de Lesnar y los usos ahora no se pueden dormir con esa historia porque es lo que le da vida a la marca azul de SmackDown y por ende mantiene en rotativo todo lo que tiene que ver con eso ahora dándole el campeonato a Brock Lesnar la gente va a estar pendiente a ver que es lo que que es lo que sucede Jeff Lima en el momento Bobby Lashley tiene que tener unas cuantas luchas con Lesnar hasta ganar el campeonato y tener a Lashley como heel de esa manera dejamos para el final Lesnar vs Roman hoy en día no es tan necesario lo de heel porque la gente se mete más en la historia cuando entró a hacer el save o salvar a Heyman Brock Lesnar fue un momento de babyface pero no te olvides hay muchos sitios donde Reigns es el más aclamado aunque es el heel ese es el fanático el fanático te decide nada está escrito se recuerdan la famosa lucha en Toronto ahí estaba narrando Carlos y este servidor por cierto hablé con Carlitos Cabrera hoy les manda saludos un feliz año de parte de él de Sean, Shanaya mis sobrinos de su bella esposa Karinita los amo me considero su amigo su hermano su pastor el pastor de la familia les mando saludos Carlitos Cabrera que lindo es tu ver todo esto suceder y verlo de una magnitud que tu puedas sentirte wow está tremendo como pasó con Carlos y este servidor en Toronto cuando se enfrentaba Hulk Hogan contra The Rock y nosotros todos creíamos en nuestro libreto que iba a ser el malvado Hulk Hogan contra el Baby Face el campeón del pueblo The Rock y a los 15 segundos en Toronto se le giraron se le voltearon y era entonces Hulk Hogan el Baby Face y La Roca tardó 30 segundos subió la ceja let's do y se convirtió en el rudo ese es un profesional que quiere el público vamos a darle al público lo que quiere hay que darle al cliente el mejor producto y cero vanidad en uno José Sequeira Huguito ¿crees que con Bobby siendo Baby Face como se está diciendo sea necesario MVP? yes seguro que sí porque con un Lesnar no hay que marcar bien claro lo de Baby Face hay que marcar el potencial de dos fuerzas destructoras que chocarán boom bala del cañón boom boom así algo así sabes Mauro Pérez Zúñiga comprendo que Becky sea un producto mercadeal y todo eso pero es innegable que es un ya Mauro tú lo dañaste todo lo que ibas diciendo cuando usaste esa palabra malísima y compararlo y criticar a John Cena que fue uno de los productos que mantuvo en rating la televisión de WWE mira tienes que buscar el balance entre lo que es una opinión tuya y lo que es la verdad en el negocio porque la opinión tuya te la respeto pero si tú me quieres marcar tu opinión como algo que sí sucedió y afectó al negocio pues yo te digo Becky es buena para el negocio she's good for business y John Cena fue la cara de WWE y vendieron y tuvieron rating y tuvieron arena llena mira y le costó le costó también no fue fácil quien más Carlos Montero Hugo crees que crees que a Vince ya no le interesen los personajes sobrenaturales cuando se retiró de Undertaker por lo que se hizo con The Finn y lo que se ha hecho con Demon Ballard creo que han cometido errores especialmente con Kane ya habiendo desaparecido y de Undertaker los hermanos de Ultratumba sí creo que se hizo un error un error con Demon horrible y con The Finn don't even get me started ni me comiences con esto porque estoy hablando bien de WWE y no quiero dañarlo hoy fue una noche increíble Day One no sé los números en cuanto a ventas no sé lo demás pero en el lleno de 13 mil 600 y pico en el público gritando awesome y yo sentadito ahí y viéndolo con Shushi con Titi Angie y viendo un evento que no prometía tanto pero sin embargo aún con la catástrofe de Roman Reigns dar positivo al COVID wow la lucha del Fatal Fiveway por el campeonato mundial WWE brutal cada lucha me gustó aún la flojita de los luchadores cómicos lo de Happy Corbin y el compañero de él que luchó y Drew le ganó y después hicieron la historia creo que aún con todo y eso WWE arrancó bien arrancó con buen pie el 2022 soy una persona que lo digo como lo siento creo que Vince y sus creativos hicieron un trabajo fenomenal cada luchador cada luchadora se la comieron sé que muchos hubieran querido que Live ganara el título pero no era el momento pero se está acercando ya lo dije aquí está aquí está la cima para el campeonato aquí está y Live está aquí ya a veces la marea sube está tocando y eso es bueno que el público lo esté pidiendo que el público lo esté pidiendo y ahí es cuando se le va a dar y se está acercando ese momento está en pie el Dream Match Lashley versus Suplex City la bestia Lesnar está pendiente todo eso los usos siguen calientes hay que ver a dónde van con Drew lo de RK Bro fenomenal me gusta la química lo de Becky como ruda vanidosa tremenda la historia de Liv Morgan ya lo apuntamos está cerquita un por poquito y Brock Lesnar el campeón tú comenzar el año nuevo con tu evento por primera vez en la historia day one y terminas con Brock Lesnar como el campeón mundial that is good for business es bueno para los negocios podemos seguir hablando más tiempo pero deja tus opiniones aquí dale share comparte este es el primer día del año a nombre de los más de 50 hombres y mujeres que trabajamos en Lucha Libre Online la página número 2 en todo el mundo en todos los idiomas de deportes de contacto y lucha libre reconocidos hasta por Billboard reconocidos por todo organismo de boxeo profesional Bellator UFC en las artes marciales mixtas con más de 50 alianzas alrededor del mundo incluyendo con Exports Gira que es la única página que nos supera en el mundo siempre te dicen no puedes hacer esto siempre te dicen no vas a lograrlo o siempre nos venden el cuento de que somos latinos y nos tenemos que conformar con esto y yo doy gracias a Dios que tengo un equipo de más de 50 personas con un capitán y un hijo espiritual como lo es Javier González presidente de Lucha Libre Online y como lo es Michael Morales Torres nuestro abogado también y reportero estrella que no creen hacer cosas por hacerla no creen en la mediocridad y me cuidan e insisten en cuidarme en Hugo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer esto y estoy dispuesto a escuchar siempre porque tenemos que entender que este mundo sigue cambiando y hay que generar interés lo prometimos y lo cumplimos el año pasado se hizo historia más de 900 entrevistas una página latina es la número 2 en todo el mundo en todos los idiomas los latinos podemos hacer cosas buenas si no los proponemos tú naciste para vencer no te dejes vencer tú eres un águila no vivas como una gallina tú eres un original no vivas como una copia levántate el vuelo en alto como un águila por encima de las tormentas y luego que subes planeas con tus alas y la visión tuya llega a tu destino yo te bendigo en el nombre de Jesús gracias por ser parte de esta las plataformas de lucha libre online Brock Lesnar Brock Lesnar la bestia Suplex City nuevo campeón mundial hasta en gana por poquillito dale que no soy yo aquí vamos a ver no primero nos vemos Gracias.